1.020 Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. El tuit del presidente Alberto Fernández se viralizó rápidamente. El jueves pasado, al cumplirse un año de su gestión en el sillón de Rivadavia, dijo por escrito y a través de un video, Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. La realidad, una vez más, lo contradice. No se hizo lo que se esperaba ni tampoco lo que no podía esperar. Solo se agravó la situación con medidas inadecuadas y políticas económicas obsoletas. Solo puede reconocérsele como una buena, eso sí, la reestructuración de la deuda. Del resto, muy poco. En el seminario web La Macroeconomía de la pospandemia, organizado esta semana por la Universidad Torcuato de Itela, cuatro economistas llegaron a la misma conclusión. Mientras que la mayoría de los países comenzaron a recuperarse al terminar con sus cuarentenas, la Argentina parece estar al revés de todo el mundo. No puede aprovechar el exceso de liquidez que hay a nivel global, ni las bajas tasas de interés. Y sigue en su propio círculo vicioso, sin resolver sus problemas estructurales, que giran principalmente en el exceso de gasto fiscal. Allí, la directora de Ecogou, la economista Marina Dal Poyeto, enfatizó que la Argentina es un país distinto, que está al revés de lo que se hace en todo el mundo. La pandemia, dijo, produjo un impacto inmenso en todos los países, pero en junio todos volvieron al mercado de crédito, incluso los que tenían una inestabilidad política enorme, menos nosotros. Ahora, les propongo hacer un punteo de las cosas que no se hicieron, al revés de lo que dice Alberto Fernández. No es taxativo, pero son casi las principales. Inversión y desarrollo. No hay inversión en la Argentina. Hoy es apenas del 15% del PBI con suerte, más baja aún que hace 10 años, cuando ya era exigua. Esto hace que no sea posible pensar en desarrollo a largo plazo. Puede haber una leve recuperación, pero nunca desarrollo sostenido. Vamos con la segunda, inflación. Este año de pandemia tendremos una inflación cercana al 37% anual, sin suba de tarifas, sin puja de salarios, sin variación de precios en el costo del cine o del colegio de los chicos, porque esos servicios no se prestaban. O sea que es una inflación ficticia y, sobre todo, con una gran caída del PBI. En este contexto, la devaluación del dólar oficial será cercana al 40% y la tasa de interés al 34%. Veremos qué pasa en 2021 cuando vuelvan el cine, los colegios, pero a otro precio. Habrá puja salarial, suba de tarifas y un rebote económico con faltantes de productos, lo que pondrá presión a la demanda de dólares de los importadores. Si bien sube la soja, algo bueno para nuestras exportaciones, también suben el maíz y el trigo, y eso afecta el costo de la harina y del alimento avícola y del ganado. O sea, afecta la mesa de los argentinos. Por lo tanto, si todo sale más o menos ordenado, como mínimo la inflación superará el 45%. Vamos a otro más, a otro ítem. La situación social central en la economía argentina. Pobreza y desigualdad. El deterioro de la situación social es tan calamitoso como incierto. Y su causa no está en la pandemia. En el presente siglo, los gobiernos supieron ofrecer tantos planes de asistencia social como excluidos fueron generando sus ineficaces políticas públicas. En cuanto a las asistencias sociales, no importa mucho si fueron por amor o por espanto. Sin ellas la situación sería más grave. Pero eso no es excusa ni argumento. Lejos están esas ayudas, y mucho menos sus beneficiarios, de ser la causa del problema. Y no sirve echarle la culpa a la pandemia, ni al gobierno anterior, ni al anterior, ni al anterior. El hecho de que más del 60% de la fuerza de trabajo esté desocupada, desalentada, o tenga un trabajo precario, cuando no de indigencia, o el hecho de que más del 40% de la población viva en hogares con pobreza multidimensional, o que 3 de cada 10 niños sufran inseguridad alimentaria, un 15% la padece en forma severa. Y que, para aliviar todo esto, aunque sin dar una solución, el 53% de la población reciba en su hogar asistencia social, constituyen evidencias ciertas, no de un desastre natural, sino de un fracaso sistémico de la política y sus clases dirigentes. Pero no solo la pobreza describe nuestro problema, sino también la desigualdad, que se expresa en crecientes brechas en cuanto al acceso a la vivienda digna y a servicios como agua, energía y saneamiento. La segmentación social también se refleja en la educación, la salud, la protección social y la seguridad ciudadana. La calidad y la expectativa de vida de los habitantes varía en función de su nivel socioeconómico y de su lugar de residencia. Estas inequidades estructurales afectan los consensos ciudadanos e imponen mayores desafíos a cualquier ingeniería social. Vayamos ahora al empleo. 4 millones de personas se quedaron sin empleo este año. Ser asalariado y estar debidamente registrado o hacer tareas por cuenta propia con continuidad en el tiempo y aportando al sistema de seguridad social es una situación minoritaria en la Argentina de por lo menos los 10 últimos años. De cada 100 personas que declaran estar laboralmente activas, 43 están en una condición de pleno empleo. Más allá de ocupar un puesto en relación de dependencia o de desempeñarse de manera autónoma son formales. ¿El resto? Pues bien, casi 30 de cada 100 personas que integran la fuerza laboral están en situación de empleo precario. Esto quiere decir que son asalariados que no tienen descuentos jubilatorios o bien cuentapropistas no profesionales que no están registrados o patrones o empleadores que se mueven por fuera de los límites de la formalidad. Otro 14,8% de la población activa en tanto está en el subempleo inestable, haciendo tareas temporarias por las que reciben poco dinero, trabajando sin salario o haciendo tareas como contraprestación de un plan de empleo. Y por último, un 14,2% del universo de quienes están laboralmente activos sufre el desempleo. Es decir, no tienen ocupación, pero la busca y está disponible para trabajar. ¿Y el consumo? ¿Qué decir de esta variable que suelen asusar hasta lo imposible los gobiernos populistas? Bueno, parece que tampoco despegará en 2021. Pese a la promesa electoral de la fórmula Fernández-Fernández que decía que iban a llenar las heladeras de los argentinos. Luego de varias temporadas con malos resultados y aún bajo los efectos del impacto provocado por el coronavirus, en el consumo masivo no se ven signos que indiquen que habrá una rápida recuperación. Lo mismo vale para las fiestas que se acercan como para esa gran incógnita que es el año 2021. Con salarios retrasados respecto de la inflación, un mercado laboral golpeado y cierre de empresas, los bolsillos estarán más cerrados que nunca y las pocas oportunidades a la vista habrá que buscarla por el lado de los segmentos de la población con ingresos medios y medio altos que se volcarán a ciertos bienes durables. En definitiva, aunque en 2021 haya una leve recuperación debido sobre todo a actividades que estuvieron restringidas este año y que empezarán a abrir, no se llegará a recuperar lo perdido en 2020. Otro aspecto más de la economía. No hay que esperar rebotes. Sí hay que esperar más impuestos y no hay que ilusionarse con la baja del gasto fiscal. No habrá un rebote, claro está, como después de la crisis de 2001-2002, porque no hay crédito, no hay moneda y el precio de las comodidades no está por las nubes. Por lo tanto, el gasto público del 42% del PBI que creció como nunca en la era kirchnerista es infinanciable con una recaudación de apenas 38% del PBI sostenida solo por el 40% de los que están en blanco y son cada vez más ahogados con impuestos. Mientras tanto, luego de esta lista que, repito, no es taxativa, hay muchos puntos flacos más para mencionar, el gobierno está a la espera de la vacuna salvadora, como ese boxeador que mira de reojo mientras los llenan de golpes, aguardando el instante en el que pueda sacar una única mano que lo salve. a la espera de esa vacuna transcurrirán los próximos meses. Por eso, y viendo Europa, si algo es seguro es que con vacuna o sin vacuna la Argentina tendrá una segunda ola de COVID-19 y habrá que prepararse para eso. Por eso, después de este repaso, cabe preguntarse ¿cuántos le pondrán like al tuit del presidente Alberto Fernández en el que les recuerdo, como dije al principio, afirmó no hicimos todo lo que esperabas, pero sí lo que no podía esperar. Quizá, amigos, haya más gente dispuesta a ponerle un corazoncito a otro tweet del tuitero Diego Alzagaunzue que tuiteó lo siguiente el kirchnerismo en menos de seis meses hizo que se fueran del país Falabella, Latam, Air New Zealand, Emirate, Qatar, Qatar Airways, Norwegian, Basf, Axalta, Saint-Gobain, Security, Pierre-Fabré, Nike y sigue la lista y terminó cerrando el aeropuerto del Palomar dejando sin empleo a más de dos millones de personas. Genios del voto cierra este tuitero. Empezamos así, somos Pymes Radio. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de Alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad, múltiplo factor de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Probalo gratis durante 90 días. Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en www.bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Somos como vos. Somos pymes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Somos Pymes Radio. Charly, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hoy vamos a estar acompañados, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Hoy vamos a estar acompañados por el querido Lionel Paredes, que ustedes ya lo conocen. Periodista, especialista en comercio exterior, escribe en varias publicaciones, en el diario La Nación, entre ellas. Ya, ya lo tenemos acá. Porque somos una mesa de tres patas hoy. ¿Cómo estás, Lionel? ¿Cómo estás, Charly? ¿Cómo estás, Alte? Todo bien, muy bien, la verdad, escuchándote atentamente a tu editorial. Y sí, y es más, si querés, te puedo agregar que Mercado Libre está invirtiendo en varios países de la región, de hecho Perú, México y Brasil y esquiva a la Argentina con aviones propios. Exacto. La verdad, interesantísimo la columna, Charly. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, porque llamó, bueno, como disparador y como dije, ese tuit de Alberto Fernández, porque es increíble cómo el relato sigue estando presente, ¿no? En todos, en todos sus aspectos. Tal cual. Bueno, amigos, estamos ya preparados para empezar el programa y en cualquier momento vamos a estar en comunicación con nuestro primer invitado de hoy, pero no sé qué opinan ustedes de, bueno, la vacuna, ¿no? Siempre el tiempo, como solemos decir, no nos alcanza y no pude hacer un desarrollo muy amplio en el editorial, pero el tema de la vacuna va a ser central porque se habla de dosis, de cantidades y demás, pero hay que ver también si están disponibles todas porque la Argentina se la jugó por la rusa, ya lo sabemos, la que ahora, la de Pfizer, que es la que se inició en... En Estados Unidos. Sí, y en Reino Unido. Aparentemente no va a ser la de acá, la otra es la de AstraZeneca. Así que, bueno, hay muchos, muchos interrogantes de la logística, la cantidad que va a llegar y cómo después van a ser para poder aplicársela en cantidad a, bueno, primero los grupos de riesgo y después los trabajadores esenciales. Pero si les parece vamos a ir ya mismo con el primer invitado de hoy, es Mario Adaro, él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a usted, a toda la mesa y a toda la audiencia. Un saludo desde Mendoza. Buen día. Bueno, Mario, ¿qué sector podemos decir, o qué rama de lo que son los tres poderes en una república que les ha tocado representar? Porque está todo empañado también por una especie de vicepresidencialismo, si queremos llamarlo de alguna manera, donde Cristina Kirchner es la que intenta meter su gente o por lo menos sus opiniones en lo que es la justicia. ¿Qué referencia podés hacernos a eso? No, que la situación de crisis del sistema republicano es mundial. Nosotros probablemente estamos empañados de lo que nos toca más hacer que de lo más coyuntural y claramente lo que más nos afecta que es la situación de la república y la división de poder y la independencia en la Argentina. Pero si uno analiza el mundo, incluir, sí, en países desarrollados, en la situación de presión, sobre todo sobre la justicia en temas complejos, existen. Hace un mes y medio atrás, el presidente de los Estados Unidos ponía un mes antes de irse en el lugar de Bacate a una conservadora y presionó a la corte para anular elecciones. Entonces, me parece que hay que contextualizarlo también de que es parte de esta nueva, digamos, de este nuevo siglo que implica cambio, presiones, situaciones complejas y en ese marco también se encuentra la Argentina, me parece. Si uno lo analiza, inclusive también pasa en las provincias y pasa con los distintos signos políticos, digamos. Es propio también de una democracia que en esta semana cumplió, creo que, 37 años y necesita ir consolidándose sobre todo en cuanto a la visión de la política y la sociedad sobre la conformación de la justicia, digamos. Sí, y bueno, pero si bien otros países están y tienen casos esporádicos porque lo de Trump, bueno, obviamente, ya lo que viniera de él no sorprendía. No, no era esporádico, pasó con Arlía, pasó con Soto, pasó con cada uno de los gobiernos, no, no es esporádico. Perdón que lo interrumpa, pero si uno lo analiza más profundamente y conoce la historia, no es esporádico. Bien, yo opino y usted es el experto y el que conoce, pero le parece... no, no, el intercambio de ideas hay que ser tolerante. Mario, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Ah, no, digo, para concluir, le parece que entonces lo que está pasando en la Argentina no es diferente a lo que sucede en otros países y ¿cómo se puede corregir eso? No, no digo que no es diferente, a ver, digo que sucede en todos los países y que cada país tiene que tener la madurez necesaria para resolver sus propios conflictos. Lo que quise decir es que en la contextualización siempre el poder político ha intentado tener una visión o ha ido o ha ido modificando su visión sobre la justicia o sobre todo los superiores tribunales que siempre tienen una composición política, no está abstraído eso en ningún diseño constitucional del mundo. Entonces, en ese esquema hay etapas como la que hoy está viviendo la Argentina con una situación de una visión de los distintos dirigentes políticos sobre el accionar o no de la Suprema Corte. No nos olvidemos que hace siete, ocho años atrás teníamos una corte de nueve, hubo un proyecto nacional que determinó la reducción, se pasó a siete, luego a cinco, hoy nuevamente se habla de la ampliación, lo que a veces hay que tener claro es más allá de las personas que componen la corte qué tipo de modelo de justicia queremos y cuál es la percepción de la sociedad sobre el modelo de justicia, porque generalmente las reformas judiciales la terminan haciendo abogados y jueces para abogados y jueces y no hay un proceso real de participación ciudadana y de visión política sobre el modo de la reforma a la justicia y lo hago yo como autocrítica siendo abogado y siendo juez y habiendo participado en mi provincia de ese tipo de reformas me parece que el camino tiene que cambiar porque si no siempre va a ser un diseño a gusto del poder político de turno del que está y del que viene o del que estuvo digamos si no recordemos el gobierno anterior también designa jueces de la corte por decreto y ese tipo de cosas que son reiterados errores de reiterado gobierno hace que eso afecte a la visión de la sociedad y la consolidación de un poder político de uno de los tres poderes del estado que su legitimidad no viene del voto entonces tiene esa debilidad y tiene que construir por otro lado su legitimidad con credibilidad y esa credibilidad está afectada ese digamos el combo complejo que tiene el poder judicial y como esta participación ciudadana en el diseño de un poder judicial ¿cómo se podría instrumentar? sé que no es algo simple por supuesto pero sí, no pero hay camino hay organizaciones científicas académicas también podría ser sometido a plebiscito hay desde el 94 en adelante herramientas si se quieren analógicas y hoy tecnológicamente uno podría ser modelo de lo que está en juego finalmente no ahora pero en pocos años va a estar en juego el modelo de representación la 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 democracia representativa porque en algún momento la representación cuando se diseñó la democracia era porque no había modo de que todos pudiéramos estar participando de todo en todo momento entonces se eligieron representantes me parece que hay que percibir por lo menos lo que yo entiendo yo soy como usted ya sabe más fan de la tecnología desde el lado luminoso de la tecnología porque también tiene su lado oscuro me parece que hay herramientas para mejorar la participación ciudadana la consulta y las decisiones descentralizadas en este tipo de cosas y la justicia puede ser uno de ellos se ha ido camino han habido reformas en ese sentido la oralidad el juicio por jurado que se está implementando que eso también requiere una mayor digamos construcción ciudadana y compromiso ciudadana a la hora de su vinculación con la justicia pero hay herramientas para mejorar la participación ciudadana sobre la visión de la justicia bien Mario le va a hacer una pregunta a mi compañero Leonel Paredes hola como está Leonel Paredes lo saluda pensé que estaba hablando con vos como no lo veo pensé que si hubiera Leonel ya con Leonel estuvimos hace dos viernes su programa bueno doctor a ver ahí usted dio una palabra clave para mí que es lo que es una modificación en la justicia como se se podría hacer a través digitalmente usted cree que digitalmente si incorporamos la tecnología en la justicia podría haber una buena modificación y se podría hacer mucho más transparente mucho más justa y además todo el tema de la inteligencia artificial me gustaría conocer su opinión sobre cómo poder incorporar tecnología en la justicia y la digitalización sí a ver es como largo el tema pero yo sí creo que la tecnología y lo vimos durante la pandemia que aceleró procesos de transformación digital en el estado y en la justicia fundamentalmente un gran esfuerzo de todas las provincias de todos los poderes judiciales de las provincias y con proyectos que estamos llevando adelante yo creo que la tecnología le da la justicia a dos de las tres grandes exigencias que la ciudadanía tiene con la justicia le va a dar eficiencia más rápida en los tiempos es un gran reclamo ciudadano los tiempos que la justicia se toma y le va a dar transparencia la justicia no está preparada para rendir cuenta no está preparada para abrir los datos y creo que es un camino en el que hay que transitar abrir los datos hacer una justicia abierta y rendir cuenta sobre lo que uno resuelve que eso no es afectar la independencia por otro lado la otra exigencia es independencia hoy probablemente la tecnología algunos consideren que no ayuda a la independencia yo creo que en el futuro cuando uno tenga una base de datos abierta se sepa cómo se resuelven los jueces imaginemos no para entrar en controversia pero ¿cuál considera usted que es el núcleo más complejo ustedes como periodistas de la justicia argentina? si les tengo que decir ubíquenlo en un edificio le estoy dando muchas pistas ubíquenlo en un edificio donde ustedes creen que es donde la justicia no es más transparente y no rinde cuenta y donde se da la lucha del poder político y la vinculación con la justicia bueno si no quieren no lo respondo para no ponerlo en compromiso pero todos sabemos mentalmente de qué se trata si yo a ese edificio y a ese tipo de justicia abriera los datos le hiciera desarrollo parametrizaría las sentencias que resuelven conozco los jueces que resuelven los abogados que resuelven los intereses los testigos es probable que ese espacio se transforme en más transparente y sea más creíble para la gente y los jueces que no estén acorde a esa transparencia empiecen a acomodarse en el sentido de transparencia porque hoy uno no sabe trasciende lo que trasciende en la prensa lo que cada uno resuelve en los casos más trascendentales pero cuántos casos no conocemos vinculado al poder no solo político sobre todo al económico que nadie conoce probablemente si abrimos los datos si esto que usted decía Leonel de la inteligencia artificial en la parametrización en la percepción de cómo cada uno de los juzgados y los jueces resuelven probablemente nos haga más transparente y mejore lo que la gente considera la justicia porque hoy es muy difícil si hoy tuviera que ver cómo resuelven los jueces tengo que ir expediente por expediente imposible es casquiano casi de oscurantismo digamos entonces me parece que en eso sí la tecnología mejora en eficiencia y en transparencia y creo que en el futuro va a ayudar a la independencia Mario mencionó saliendo de la tecnología pero a lo mejor usted la vincula porque también es experto en eso usted mencionó lo del juicio por jurados uno está muy acostumbrado a verlo desde siempre la cercanía nuestra con los juicios por jurados es ver las películas de Estados Unidos pero acá en Argentina ¿cómo está? ¿en qué etapa está? ¿usted le ve proyección? ¿ve que puede funcionar bien con la idiosincrasia más argentina? me parece que sí está muy evolucionado en Neuquén en provincia de Córdoba tienen un modelo mixto Mendoza y en Chaco que es donde donde más creo que también en Tres Ríos no recuerdo bien no en esas cuatro provincias que le dice seguro me parece que si bien por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a ver la justicia americana o la de Estados Unidos más precisamente el juicio por jurado en Estados Unidos casi le diría yo yo he ido varias veces a verlo en el modelo entre el 2 y el 3% del total de las causas sin embargo simbólicamente y en camino a la credibilidad de la sociedad es importante es probable que no todas las causas vayan a juicio por jurado porque requieren un desarrollo de infraestructura enorme de costos enormes y de construcción y de mejora también de cambio cultural enorme pero ya iniciar ese camino en algunas causas me parece que ayuda porque también empieza a haber un compromiso ciudadano con el modo en que se resuelve la justicia porque no queda otra finalmente que resolver en base al sistema universal de derechos humanos y a la ley y a veces cuando uno resuelve sobre ese sobre esos sobre ese marco que es en el que uno tiene que resolver resuelve contrafácticamente a lo que la sociedad quiere en ese momento entonces a lo mejor algunos casos que parecen garantistas no son garantistas sino que terminan siendo resueltos como un juez cree que tiene que resolver conforme a los principios de derechos humanos y a las normas vigentes entonces por eso es importante que la ciudadanía sepa a la hora de resolver la responsabilidad de resolver sobre derechos y sobre las pruebas que hay no sobre el juicio popular que eso es otra cosa que está bien y que es parte de la democracia pero uno no resuelve sobre lo que la mayoría decide que tiene que resolver entonces por eso a veces el poder judicial no tiene credibilidad es contrafáctico porque los poderes judiciales independientes resuelven en base a normas sistema universal de derecho humano y pruebas y eso a veces no es lo que la gente quiere o lo que la sociedad requiere en ese momento y ahí entramos en conflicto y ahí hay un gran punto de presión por eso siempre que me dicen el poder judicial ahora está presionado por el poder político por el poder judicial estar sometido a presión los poderes judiciales resolvemos conflictos imagínese que si usted no tiene que resolver conflictos no estaría sometido a presión entonces es casi natural del poder judicial estar sometido a presiones el tema es la solidez y lo consolidado que esté el poder judicial y sus miembros para resolver aún frente a esas presiones sean sociales económicas y en Mario por último ¿qué opinión personal tiene usted sobre el lawfare? ¿sobre qué? el lawfare que es muy esgrimido por bueno la siguiente Cristina Fernández y muchos de sus partidarios ¿no? sí me parece yo en eso el lawfare el garantismo la mano dura el manodurismo me parece que son todas construcciones teóricas de momento que vienen que vienen bien para determinado o para minorías o para hegemonías digamos pero no no tengo un comentario para afirmar sobre eso me parece son teorías que se construyen en base a una perspectiva política pero fundamentalmente lo que me parece que a veces nos falta es lo que le dije al inicio de la entrevista cumplimos 37 años democracia y las democracias se construyen con minorías y con minorías con mayoría y minorías con hegemonías y con minorías con escuchar al otro y con deliberar con libertad de expresión digo en todo ese marco si existe o no en los fero si un determinado poder político de turno de turno hegemónico habla de una u otra teoría es propio de la democracia que existen los contrapesos y el digamos el balance de que una institución funcione y que eso que es una teoría no implica afectación del sistema democrático o corrupción o falta de transparencia el resto es teoría bien muchas gracias Mario y gracias por atendernos en esta mañana que tenga un buen domingo bueno muchas gracias a usted perdón el contrapunto pero suelo hacer debate entonces no me gusta el intercambio así que me gusta hacerlo así pero también me gusta escuchar está perfecto el contrapunto es lo que enriquece así que bienvenido sea un abrazo grande Mario gracias por el espacio un saludo a todos desde Mendoza buen día fue Mario Adaro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM 1220 estamos con vos estamos en vos el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte somos pymes 11 y 39 de la mañana en este domingo nublado queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas en www.garantizar.com.ar y también te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc www.garantizar.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie así es querida Ale y ya mismo nosotros nos vamos a ir a conversar con el próximo invitado de hoy vamos a hablar con Ricardo Burjail ex ministro de agricultura y hoy es diputado de la nación por la UCR en la provincia de Formosa mejor dicho por la provincia de Formosa ¿cómo estás Ricardo? buenos días ¿cómo te va? buen día ¿cómo andas? muy bien muy bien bueno vamos a hablar si te parece te vamos a hacer las preguntas más relacionadas al principio a lo que fue tu paso por el ministerio de agricultura en general ¿se puede bajar un poquito el retorno? ahí lo pedimos y anda diciéndonos si se escucha bien si no se escucha bien a ver ahí escucho ahí tengo menos retorno bueno con mucho gusto lo que vos preguntes ningún problema muchas gracias bueno había un economista y empresario hay Gustavo Lázari que dice cuando Macri bajó o empezó a bajar las retenciones el campo en un pestañear en un abrir y cerrar de ojos metió 20 millones de toneladas más ¿no? sí ¿cómo ves hoy el esquema tributario que pesa sobre el campo y cómo sería la manera de salir de él para sacar ese pie de encima y ser más productivo de una vez por todas en un sector que sabemos que es súper competitivo en el mundo mira yo siempre tuve claro que cuál es la situación fiscal de la Argentina y cuál es la realidad del sector agropecuario me estuve como dirigente agropecuario y como diputado y cuando llegué al ministerio también porque porque el estado argentino tiene un enorme déficit hace muchísimo tiempo que no se puede corregir de inmediato sin embargo el campo viene soportando sobre sus espaldas muchísimo tiempo de una presión impositiva exasperante 60-70% de la presión impositiva que esto le da al campo ¿qué fue lo que pasó? y nosotros teníamos en ese momento cuando asumimos yo me encontré con una cosecha de trigo de 10 millones y medio de toneladas 10 millones y medio de toneladas para que nos demos una idea la Argentina consume alrededor de 5 millones y medio de toneladas y exportaba solamente Brasil tenía una necesidad de 7 millones de toneladas por lo tanto no cumplíamos siquiera el cupo para Brasil al primer año que eliminamos acero las retenciones en trigo saltamos a 17 millones de toneladas yo me acuerdo que cuando di el informe de 17 millones de toneladas porque vinieron y me lo anunciaron de la Secretaría de Agricultura más de uno me llamó y me dijo Ricardo fíjate porque esos números deben estar mal efectivamente había 17 millones de toneladas al primer año la gente empezó a... si no, no digo que asiento lo que decís porque va en línea con lo que decía Gustavo Lázari no estaba tan lejano con la explosión de producción que hubo y el segundo punto que hubo es que vos sabés que en maíz vos tenés un rin de promedio país de casi 9 toneladas por hectárea 8,8 9 millones de toneladas por hectárea y en soja tenés alrededor de 3 toneladas por hectárea ¿no? es que casi 3 veces más el rendimiento durante la época del kirchnerismo lo que hubo era un monocultivo de soja ¿por qué? porque al ser un bien exportable y no tenía incidencia en el mercado interno el kirchnerismo fomentaba que hubiera soja en detrimento del maíz porque en el maíz sí tenía la gente prefería sembrar soja porque no tenía restricciones para exportación que sí la tenía con el maíz por lo tanto estábamos en un monocultivo permanente de soja cuando nosotros eliminamos retenciones del maíz que eso fue un problema yo quiero decir que tuvimos un problema serio con la eliminación del maíz por la incidencia que tiene el maíz bajamos del 20 al 0 porque en ese momento el maíz estaba en el precio más bajo que para borrar estaba alrededor de 70 dólares no era en absoluto rentable después vino la inundación y una suba de precios que llegó a valer casi 200 dólares el maíz pero lo que quería decir es bajamos la producción de soja y se aumentó la producción de maíz y eso significa más flete más combustible en materia cárnica no se venía cumpliendo la cuota Hilton sobre casi 30 mil toneladas se venían exportando 22 23 y bueno lo que no había era novillo porque nadie hacía novillo para exportación por el simple hecho que que no permitían exportar entonces se hacía solamente mercado interno bueno a partir de ahí se empezó a desarrollar lo que es la cuenca novillera o la producción de novillo para hoy tener ya el cumplimiento del 100% de la cuota Hilton porque hay un ciclo biológico que es distinto al ciclo político en las economías regionales el tipo de cambio mejoró y eliminamos las retenciones y un año anduvieron muy bien después cuando hubo vos te acordarás que en el 2015 arrancamos con un dólar de 15 pesos perdón en el 2016 un dólar de 15 pesos tuvimos una alta inflación en el año 2016 y en el año 2017 se mantuvo ese tipo de cambio ¿no es cierto? por el flujo de ingresos de capitales entonces en general ahí se empezó a atrasar un poco lo que es las economías regionales pero yo diría en líneas generales la Argentina necesita un tipo de cambio real si lo querés llevar si querés hablar del tipo de cambio nominal o del tipo de cambio real pero lo que tiene que quedar en el bolsillo una plata como para que pueda haber inversiones en el sector agropecuario no solamente en grano sino lo que es específicamente alimentos si y como ves las nuevas políticas porque la Argentina vive siendo un péndulo vamos de uno a otro lado después de muchos años de kirchnerismo donde ya sabemos lo que hicieron con el campo el campo simplemente siguió generando divisas vino la etapa de cambiemos que como lo estamos repasando fue buena en cuanto a quitar presión impositiva pero después la necesidad lo pasó por encima y tuvieron que volver a poner represiones y ahora estamos como volviendo para atrás un montón de cosas en comercio exterior en general pero también en el agro en particular como lo ves crees que van a tener tanto poder de daño como en los años anteriores o no 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 porque no lo quieran sino porque no pueden porque yo creo que hay una ley hay una ley que pinta el espíritu que tiene el kirchnerismo hacia el sector agropecuario y esa es la ley de manejo de fuego vos me decís que tiene que ver una cosa con otra yo te voy a contar el espíritu y después analizamos que es lo que pasa esa ley de manejo de fuego porque te está hablando de manejo de fuego no te está hablando de prohibición o ley de fuego sino que el fuego está autorizado bajo determinadas normas y circunstancias bueno esta ley de manejo de fuego que modificó el kirchnerismo lo que dice y no solo lo que dice la ley sino lo que expresan los fundamentalmente los integrantes de la cámpora y que han votado unánimemente este proyecto es que cada vez que se incendia un campo ese campo tiene dos destinos o cambio de uso de suelo léase porque para ello todo lo que hay en la Argentina soja porque no conocen otra cosa o para hacer loteo inmobiliario como si yo en el medio de la provincia de Formosa quisiera hacer un loteo inmobiliario te imaginas que no me va a ir bien entonces que dicen bueno por 60 años no podés dividir subdividir el campo ni cambiar el uso de suelo es decir si vos hace si vos 15 años atrás tuviste un incendio ni siquiera tiene que ver si lo provocaste vos o te lo provocó alguien intencionalmente o si te ingresó en una Formosa se quemó más del 30% del territorio este año en sequía es decir si mi campo se secó porque hay una sequía y una materia seca importante y hace que sea combustible para el incendio también tengo 60 años de la movilidad que si yo hacía ganadería por 60 años no puedo hacer cambio de uso de suelo y no puedo hacer agricultura ese es el sentimiento del kirchnerismo hacia el sector agropecuario de desconocimiento y de resentimiento ¿entendés? entonces en materia tributaria si pudieran si no necesitaran los dólares del sector agropecuario como no los necesitaron entre el 2007 y el 2015 digamos porque tuvieron una aluvión de más de 100.000 millones de dólares en concepto de derecho de exportación si pudieran harían exactamente lo mismo lo que pasa es que no lo pueden hacer porque necesitan los dólares si no nadie los traería bien y en cuanto a los otros proyectos alocados de reparto de tierras improductivas y todo eso es eufemismo ¿no? porque primero una vez que te meten en el reparto de tierras improductivas es el reparto de tierras de todo de productiva de improductiva no pero a mí yo te voy a ser sincero a mí me extraña que el presidente repita cualquier cosa lo digo sinceramente yo tengo un enorme respeto por la investidura presidencial y obviamente por la persona pero a mí me extraña que el presidente viene cualquiera y le dice vamos a hacer esto vamos a entregar las tierras fiscales hay un inventario de tierras fiscales de hecho lo tienen las provincias la inmensa mayoría de las tierras fiscales la tiene el ejército digamos ¿cierto? entonces ¿qué es lo que quiere la Argentina? Argentina quiere producción el modelo es este y es este modelo que se está hablando de Grabois y de como es el modelo Artigas o es un modelo de de tecnología industrial de generación de divisas de exportación de innovación tecnológica de biotecnología ¿cuál es el modelo que quiere el gobierno? no es porque a veces a mí me da la impresión cuando no tomemos el hecho puntual de 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 las de lo de Grabois como pero sí esa exaltación a ese discurso y la industria metal mecánica en la Argentina que es una industria de tecnología de punta incipiente a través de la siembra directa de de todo lo que están haciendo eh ni siquiera recibe una palmada una lente pareciera que el futuro de la Argentina son esos proyectos e emprendimientos este como este proyecto Artigas ¿no? dos hectáreas de una cosa dos hectáreas de otra yo digo con el yo necesito de todo de la contención social pero también necesito de la generación de divisas de la generación de inversiones de la generación de empleo ahora si la Argentina es este proyecto de que lo vamos a lotear y vamos a entregar dos hectáreas a cada habitante en la Argentina creo que estamos muy mal antes de pasar ya a tu rol como diputado de la nación te quiero hacer algunas preguntas de eso pero brevemente vos como ves al hombre de campo porque se lo nota como que ya no le cabe una gota más ¿no? como que la paciencia cuando la 125 ¿recordás? era como que un mesaje un granito más y estallo ¿sabes lo que pasa? que el clima exterior condiciona mucho al tipo de campo al hombre de campo porque vos estás poniendo lo máximo lo tuyo y te tenés que enfrentar a la sequía a la inundación a los bajos precios a los impuestos provinciales municipales nacionales a los avatares del mercado y prendés la televisión y te putean perdón por el término pero quiero ser bien gráfico y te putean porque sos un oligarca ¿cómo te sentís? entonces ese tipo que en mi provincia tuvimos la peor sequía hoy felizmente superada de 70, 80 años con una altísima mortandad de hacienda quemazón de infraestructura y tenés que aguantar que algunos salgan a hablar que vos estás quemando eso porque sos un dañino al medio ambiente no tienen ni idea otros que hablan que envenenazas a la gente ¿no? vos decís este nosotros en realidad este heredamos la tierra de nuestros padres pero se la tomamos prestada a nuestros hijos ¿alguien cree que yo quiero destruir mi capital y lo que yo le voy a dejar a mis hijos que es el suelo? ¿alguien cree que nadie mejor que yo está interesado en que ese capital produzca y produzca cada día más? entonces que no se extinga con mi producción porque no le habré dejado nada si querés del trabajo a mi familia ¿no? entonces yo creo que el hombre de campo está fundamentalmente enojado enojado porque cuando le va bien lo maltratan porque cuando le va mal no le dan nada ¿entendés? porque cuando se inundó tenemos un fondo de emergencia de 500 millones de pesos eso no alcanza ni para una emergencia de la banana es por vos ¿entendés? porque si te vas a pedir crédito no lo conseguís y porque no todo el mundo es sujeto de crédito porque te promete que te van a devolver las retenciones y después no la devuelven ¿sí? entonces la devolución de las retenciones era iban a devolver tres puntos de la soja ¿no? tres puntos de la soja eran casi 500 millones de dólares eso es más o menos el número hoy quizás un poco más creo que no devolvieron medio punto creo que no devolvieron medio punto y nada dicen del año que viene ¿eh? se sabía de todas maneras cuando dijeron que lo iban a devolver que jamás lo iban a devolver pero era como ver un cura en la nieve ¿entendés? era imposible conociendo cómo se maneja el presupuesto lo que me tocó a mí vivir en el ministerio lo que supongo que iba a pasar ahora y las restricciones que enfrentaba el ministro era una expresión de deseo era una expresión de deseos entonces ante esa expresión de deseos y todo lo que pasa y la exagerada presión impositiva y la que va a venir y si a eso le agregás esta agresión permanente que hay desde ambiente y desde todos estos sectores que están diciendo contribuyan en algo pongan algo no sean avaros no sean angurrientos y bueno el hombre de campo está a un paso de sentirse peor bueno y ahora sí Ricardo haciendo tu actual función de legislador uno también lo que ve con ciertos dolores que las leyes quizá por más disparatadas que propongan o por ejemplo lo vimos con el impuesto a la riqueza que se aprobó lo vemos ahora con la quita de fondos a la capital federal ¿cuál es el real poder de oposición que tienen dentro del recinto? que tienen me refiero a de la oposición ¿no? que integra UCR sí, sí yo te quiero contar qué es lo que leo y leo con a veces con mucha impotencia y qué hace la oposición digamos ¿no? ante cada trastada del oficialismo lejos de culparlo a los los propios los nuestros los propios lo primero que nos dicen es si ustedes qué hacen o qué van a hacer o por qué no hacen qué es lo que nosotros podemos hacer si la sociedad votó opositores y hoy juegan a oficialistas ¿sí? claro vos verás que algunos vos verás que algunos verás que algunos algunos diputados o bloques se dividen para hacer oficialismo y oposición ¿sí? entonces tres o cuatro votan para un lado y tres o cuatro para el otro pero siempre sale la ley para el oficialismo los que tenemos algunos años en la cámara ¿entendés? sabemos que mientras vos tengas el número mágico que es 129 lo demás jugamos para la tribuna y eso está pasando hoy en la Argentina en la cámara de diputados nosotros tenemos hoy 115 o 116 diputados esa es nuestra capacidad de oposición con 129 tenés mayoría absoluta tenés mayoría especial somos 257 el kirchnerismo por sí solo tiene 118 más algunos bloques satélites que 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 votan leyes intrascendentes las votan este algunos dispersos pero le dan el número entonces nuestra capacidad de oposición es la importancia que tiene la falta de política de Estado esa es nuestra oposición ¿entendés? ahora numéricamente no podemos sugerir el kirchnerismo porque el kirchnerismo juega con los propios y con los prestados o alquilados lo que vos quieras ¿sí? sí es que los prestados y los alquilados son el problema bueno entonces la sociedad tiene que saber esto la sociedad tiene que saber que cuando vota un espacio tiene que saber que ese espacio es opositor por eso yo creo en los partidos políticos y cuando me hablan cuando me hablan de 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 personas más allá de su propia capacidad y más allá de de todo lo que son este cuando a mí me hablan de personas yo prefiero creer en los partidos porque son los que me dan una contención yo si voy a votar en un sentido distinto a mi bloque lo tengo que explicar en mi bloque si yo fuera un bloque solo Buyaile solo diputado solo por Formosa yo no le debo explicaciones a nadie ¿me entendés? entonces esta es la importancia de los partidos políticos y creo que en las próximas elecciones es central tener esta esto en vista porque terminamos votando algunos incluso dentro de algunos de de junto por el cambio creo que hay tres o cuatro diputados que entraron por una lista y después este fueron transfugas se transfugaron este y entonces este hay que tener mucho cuidado nosotros cuando armamos las listas y y la gente cuando vota tratar de votar quienes son realmente la oposición ¿no? quienes dicen ser la oposición quienes muestran que son opositores a un esquema de concentración de poder a un esquema de falta de institucionalidad un esquema de perpetuidad de avasallamiento de garantías individuales de falta de federalismo y de todo lo que puedas crear si por eso es tan importante Ricardo las elecciones de medio término ¿no? también por el número ese que vos decías que se necesita que la ciudadanía debe saber obvio que la mayoría lo sabe que ahí es la forma de poner más legisladores por la oposición y que tengan mayor fuerza para poder oponerse a algunas leyes que realmente son disparatadas vos fijate una cosa ¿qué hace el kirchnerismo? el mismo día que trata aborto un tema sensible en la sociedad ese mismo día le roba los recursos a la capital y saquea a los jubilados el mismo día ¿cuál fue el título al otro día? lo que pasó con aborto porque es un tema que corta transversalmente a la sociedad obviamente es un tema ahora no es menor lo que han hecho en el saqueo a los jubilados y en el robo a los fondos de la ciudad autónoma de buenos aires no es menor porque eso que le pasó a la ciudad autónoma de buenos aires le puede pasar a cualquiera siempre y cuando sea opositor ¿sí? ahora si es oficialista está todo perdonado si es opositor está todo condenado el ataque a la justicia entonces vos lees al presidente Fernández y tenés que preguntar a qué hora y qué día lo dijo qué día y a qué hora porque por ahí cambia de idea entonces tenés que preguntar qué día dijo lo de Venezuela y a qué hora reafirmó si es la ONU o la OEA lo mismo con la Corte Suprema lo mismo con con este impuesto a la riqueza un absurdo pero un absurdo de gente que cree que 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 le afectó a los a los ricos y en realidad lo que afectó es la capacidad de generar trabajo que es para la gente que lo necesita pero es esta visión anacrónica de la política perimida que cree que la generación de la riqueza no es lo importante sino la distribución sí el problema es cuando no hay para distribuir y ese es el gran problema ahora yo digo yo creo en la distribución la distribución de la riqueza se hace a través de los impuestos ¿sí? y eso a mí me parece ahora ¿tenemos en la Argentina un sistema impositivo que sea progresivo digo cuanto más ganas más pagas no tenemos un sistema que es regresivo porque el impuesto al cheque es un impuesto regresivo ¿no? el impuesto a los débitos y créditos bancarios porque el impuesto a las ganancias tal cual está puesto es un impuesto progresivo pero con la inflación lo que te han cobrado es otro impuesto que es la inflación ¿sí? nosotros podemos creer que el impuesto a las ganancias es lo más progresivo que hay pero te han puesto el impuesto inflacionario entonces te ajustan el salario por inflación y te ajustan el mínimo no imponible por RIPTE conclusión vas a terminar pagando más de impuestos que antes ¿vos crees que se puede sostener un IVA del 21% en los productos de la canasta básica? imposible no distingue el IVA la capacidad contributiva de la gente entonces un multimillonario paga lo mismo que un clase media que un indigente que un pobre entonces estas cosas debemos discutir ¿alguien cree que pagar ingresos brutos es un esquema progresivo? nosotros en el gobierno de Cambiemos habíamos hecho un esquema para empezar a eliminar el impuesto a los ingresos brutos que se paga en cascada este gobierno no solo vino y no lo no lo congeló sino que autorizó que se suba entonces no hay forma que un país tenga 167 impuestos 16 de los cuales recaudan el 90% pero el resto pagás burocracia lo paga el sector privado es imposible sí por último Ricardo ¿cómo ves la fortaleza del bloque opositor para las próximas elecciones y por supuesto ya pensando en 2023? lo veo muy bien lo veo muy bien primero porque junto con el cambio se consolida nosotros no tenemos nosotros somos una fuerza de discusión horizontal y a veces el error es de ejecución en vez de ser vertical horizontal nosotros damos la discusión ¿sí? en el periodismo no se discute se obedece nosotros damos la discusión y estamos juntos por convicción no por no por otra cosa estamos convencidos de estar juntos este es un gobierno que lleva un año ha sido un fracaso en lo económico estrepitoso más allá del COVID no se sabe donde estamos parados lo dicen todos ni hablar de la de del fracaso sanitario estamos dentro de los top 5 de los países del mundo o top 10 de los países del mundo con mayor nivel de contagio con mayor índice de letalidad con mayor índice de mortalidad una cuarentena eterna con una calidad de producto bruto del 12% la gente va a votar va a votar cuando ve esto con un presidente que se muestra débil con una vicepresidenta que que maneja la Argentina por Twitter o por carta entonces yo creo que nos va a ir bien porque también habremos aprendido de nuestros errores que los hemos cometido y los debemos corregir y la sociedad debe escuchar nuestra autocrítica ¿no? entonces yo creo que ese es el futuro bien Ricardo te agradecemos muchísimo esta comunicación y tus conceptos que tengas un buen domingo excelente comienzo de semana dale igual para ustedes y mis saludos a toda la audiencia muy amable un abrazo fue Ricardo Burgeile ex ministro de agricultura y diputado de la nación por la UCR por la provincia de Formosa lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en www.telecomfibercorp.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 117924 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Somos Pymes Radio Continuamos con Somos Pymes Radio y queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera Garantizar facilitamos tu financiamiento Garantizamos tu crecimiento y para más información ingresás a www.garantizar.com.ar Y también te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan ingresas a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charly ya ingresamos en la última hora del programa Estamos en la última hora del programa querida Ale pero también estamos ingresando en la recta final de este 2020 que tanto quizá quiere el mundo que se vaya ¿no? por la bendita pandemia y todo lo que ha sucedido este año en el mundo pero bueno hago esta introducción para decirles que también nosotros nos estamos despidiendo y este es nuestro último programa del año Sí, último programa y ha sido un programa recordá que comenzamos en marzo tuvimos dos instancias de encontrarnos en la radio pero luego ya estuvimos entrando a toda la virtualidad a través de las aplicaciones y hemos conformado un equipo de trabajo a la distancia Totalmente fuimos atravesados como programa por la pandemia porque como bien decís solo dos programas alcanzamos a hacer presencial y después ya ingresamos en el mundo protocolizado de la virtualidad pero bueno estamos muy contentos la verdad y queríamos avisarles esto queridos oyentes que es el último domingo del año con Somos Pymes Radio pero tenemos que seguir por supuesto y ya mismo vamos a ir a hablar con Sofía Gancedo ella es cofundadora de BrickSale que ya mismo nos va a explicar qué es ¿cómo estás? Sofía buenos días buenos días ¿cómo les va a ustedes? muy bien gracias bueno contanos qué es BrickSale contanos a nosotros y a todos los oyentes bueno BrickSale es una plataforma que permite invertir en propiedades terminadas siempre en el mundo desde mil dólares para arriba básicamente se invierte en una parte de una propiedad que se pone en alquiler y eventualmente se vende más cara la idea es que encontremos oportunidades y propiedades que se aprecian a lo largo del tiempo y en el medio se recibe un alquiler tenemos hoy propiedades en Viena en Detroit en Miami Nueva York este Lisboa Barcelona en distintas ciudades del mundo así que uno puede elegir si no tiene el capital suficiente para comprar una propiedad a través de la plataforma puede ser inversor en real estate en propiedades en el mundo ah mira o sea puedo tener una partecita de un de un edificio en Viena o de un departamento en Viena por ejemplo en un departamento en Viena o en Detroit cada propiedad tiene su propia rentabilidad como todo como si compráramos acá en diferentes zonas de capital o en Vaca Muerta y en el norte de Argentina siempre va a tener una rentabilidad distinta pero otra de las ventajas que tiene nuestro sistema es que como bien saben con el tema de las inversiones no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta en términos personales también me animo a decir así que lo que permite esto también es que gente que por ahí tiene un poco más de capital pueda diversificar sus inversiones obviamente Bricset se encarga de la escrituración del manejo de la propiedad del armado de sociedad esto es lo que tenga que ver con la parte legal y una vez que uno es inversor tiene acceso a través de un panel de control a sus inversiones y puede distribuir sus retornos con una billetera electrónica o sea que estamos cada vez más digitalizados es la idea ¿no? ir cada vez más hacia lo tecnológico y destruir las barreras que normalmente existían en real estate para que más personas puedan acceder a esas ventajas bien Sofía te va a hacer una pregunta mi compañera Alejandra de Ilazar ¿qué tal Sofía? muy buenos días te estaba escuchando y me preguntaba si desde Bricset ustedes van recomendando supongamos que yo estoy interesada tengo un capital mínimo para invertir y no estoy tan segura ustedes pueden ir ofreciéndome y van viendo de acuerdo al mercado de acuerdo a qué países que es lo que más me conviene o es algo que lo tengo que decir sola no en realidad vos decidís sola pero si te vamos asesorando obviamente todo lo que está en la plataforma está hicimos toda la curaduría etcétera y te lo recomendamos pero depende de tu perfil qué es lo que vos vas a elegir hay gente que quiere retorno muy alto y hay gente que dice no yo me quedo tranquilo con retorno no tan alto pero en un lugar que conozco mucho como Miami ahora tenemos una propia en Miami que es extraordinaria porque queda a una cuadra dos cuadras perdón del shopping de Val Harbor o sea ubicación 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 obviamente no va a dar el mismo retorno que una propiedad en Detroit pero es como comprar un cheque al portador entonces depende de los perfiles es buena tu pregunta además lo que se puede hacer ahora con la billetera virtual que estamos lanzando es que vos podés transferir y luego vas decidiendo cómo lo invertís no es que tenés que de una invertir sino que podés decir bueno yo mando no sé cinco mil dólares y voy viendo las propiedades que van teniendo cuál es la que me gusta pero sí por supuesto que nosotros te vamos asesorando y es a lo que nos dedicamos bien bien Sofía y ahora Lionel Paredes te quiere hacer otra pregunta Sofía cómo estás buenos días me está preguntando el tema de la posibilidad si tienen la posibilidad o están pensando en incluir las criptomonedas por un lado y por otro me gustaría también preguntarte más allá de que tu compañía prácticamente está en vías de desarrollarse como un sexto unicornio argentino y encima fundada por una mujer si la arrancamos acá en Argentina bueno perdón no oí la última parte de la pregunta no que me gustaría un poquito que nos cuentes el tema de ya que tu compañía se está posicionando para ser un sexto unicornio de América Latina y fundada por una mujer cómo es el rol de las mujeres CEO si bien en los Estados Unidos y en toda la parte de América Latina cómo vos ves ese rol de la mujer claro buenísimo el tema de criptomonedas si es algo que estamos estimando incorporar pero obviamente siempre hay un banco en el medio y las regulaciones bancarias son más lentas de lo que es Brickshake esa es la mejor explicación o sea que si fuera por nosotros ya los hubiéramos incorporado si tenemos para el año que viene empezar a empezar a desarrollar esa tecnología para que esté integrado obviamente tenemos programadores que trabajan dentro de la compañía es una de las afiraciones pero hay que hacerlo muy seriamente Lionel porque las criptomonedas tienen un tema que son muy volátiles en sus precios y tiene que haber un digamos tenemos que estar muy seguros de que la persona esté invirtiendo X cantidad de plata no que no sé doy un ejemplo las personas mandan 10.000 dólares en criptomonedas que por ahí mañana a la mañana valen 7.000 entonces que se toma esa inversión no es un tema menor hay que tomarlo muy seriamente y por otro lado tiene todo el tema como regulatorio internacional de que en definitiva entra en la plata de los bancos pero sí nosotros estamos avanzando muy rápido para ser los número uno en todo ese área también en cuanto a al tema de ser el próximo moniconio dios te oiga encantada estamos sí es verdad que el año pasado a esta altura del año teníamos 14 propiedades financiadas y hoy estamos llegando a la número 70 o sea que estamos en un crecimiento astronómico y siendo mujer es lindísimo haber tenido haber superado barreras que todas tenemos como mujer tengo mucho apoyo de comunidades femeninas de emprendedorismo de venture capital de todo el área de tecnología de finanzas la verdad que se armaron unas redes extraordinarias y bueno ojalá ojalá dios te oiga y que sí sea una mujer y no tanto por ser mujer sino que venga de Argentina también una muy buena empresa que está como derribando barreras de una manera muy agresiva Sofía te pregunto por la rentabilidad no debe ser igual en todos los países pero si tenés un promedio y quizás si nos querés decir cuál es el país más atractivo hoy bueno el país más atractivo hoy es Estados Unidos y la rentabilidad tiene dos componentes como les expliqué la parte de alquiler y la parte de apreciación del activo en Europa podés encontrar más apreciación del activo pero en Estados Unidos podés encontrar rentabilidades por alquiler más alta ¿se entiende? entonces son las dos cosas que juegan si tengo que hacer un promedio hemos distribuido un 9% anual en dólares a lo largo de todas las inversiones pero juegan de manera distinta ejemplo en Barcelona por ahí el alquiler da un 3,5% anual en euros pero la propiedad se valorizó mucho por una circunstancia de que una cárcel se convirtió en un shopping a pocos metros son cosas que obviamente nosotros tenemos en nuestras evaluaciones de mercado y después tenés el caso de Detroit que te da alrededor de un 9,5% o 10% anual neto de todo gasto estoy hablando solo de alquiler pero que por más de que nosotros creemos que se va a apreciar no lo agregamos en los cálculos porque ya está mal que el alquiler y no dejamos de estar en una pandemia somos muy conservadores en los cálculos eso es muy importante preferimos que la gente que entre entre tranquilo y que después se lleve sorpresas positivas sí qué interesante lo que me decís de Detroit te saco un poquito de lo que es tu negocio en sí pero ¿qué está pasando en Detroit? porque hace unos años era la famosa ciudad fantasma no sé si lo recordás ¿qué tuvo un reverdecer? claro lo que pasa es que el gobierno tomó el gobierno federal americano o sea nacional tomó el oro por las astas o sea no fue un tema un intendente local sino que fue a nivel nacional y lo que hizo es exactamente como decís dijo esto es una ciudad fantasma con una capacidad de instalar extraordinaria y generó incentivos para que se instalen compañías muy importantes como Facebook Google etcétera incentivos fiscales ¿no? y además de eso desarrolló un programa que ayuda a gente de clase media baja a tener digamos les paga el 80% del alquiler de casas se llama sección 8 y la gente tiene que calificar en ese programa y las casas también entonces es un poco una garantía porque es el gobierno americano que está pagando el 80% del alquiler eso generó mucha gente que se mueve para Detroit piensen cómo funciona también esto a largo plazo porque la gente esa gente clase media baja que obviamente no quiere perder su casa y se corta bien y la cuida y va gente del servicio social a chequearla a la vez puede ahorrar tienen que mostrar un recibo de sueldo ojo no se lo dan gratuitamente y tienen que mantener su trabajo entonces al poder ahorrar a la vez les permite en el futuro poder comprar una propiedad y acceder a una hipoteca ¿no? todo va generando digamos que los precios de las propiedades van subiendo porque hay más gente que está dispuesta a pagar más plata o sea que son esas políticas de largo plazo que ojalá implementaríamos en nuestro país que no son pensadas para mañana sino que son pensadas de acá a 20 años y nosotros comprobamos que las propiedades nuestras van subiendo a lo largo que pasa el tiempo de valor pero además va subiendo el alquiler por la misma propiedad lo cual habla de que el valor del activo intrínseco también va aumentando bien sí es doble el beneficio y decinos alguna otra ciudad mencionaste algunas pero que tengan en carpeta para también invertir o permitir la inversión de quienes quieran sí Lisboa es muy interesante porque todavía encontramos buenas oportunidades las rentabilidades son un poco obviamente de alquiler son menores pero hay todavía oportunidades muy buenas también tiene que ver con que el gobierno tuvo una actitud agresiva en lo fiscal muy grande ¿no? eso con respecto a Portugal además Portugal obviamente estamos hablando de montos mayores pero por 350.000 euros da la visa portuguesa entonces poder ser portugués y luego europeo eso también hacemos nosotros o sea les organizamos todo el sistema alrededor de esto obviamente que son montos mucho mayores pero bueno es algo bueno para saber quién sabe hay gente que no tiene pasaporte europeo y bueno es un momento que por ahí uno se lo quiere plantear siquiera para los hijos y luego como te digo hay oportunidades en Miami Miami hay que tener cuidado por eso nosotros nos vamos por algo bastante conservador porque Miami tiene una costa es muy tentador para los argentinos para los brasileros pero tiene una oferta ilimitada porque hacia el norte puede crecer lo que sea o sea que hay que encontrar joyas a un precio muy bueno negociarlas muy fuerte y desde la única manera que nosotros entramos a Miami eso lo digo independiente porque sé que hay bastantes latinoamericanos que están comprando cosas en Miami y te venden un buzón con tal de tener algo afuera y mi plata protegida o como lo quieran expresar y qué es lo que pasa te construyen una torre seis meses más tarde con todos los amenities más modernos y tu departamento no vale nada o vi tantos cuentos de gente que tiene tres, cuatro departamentos y que no los puede vender o sea que Miami hay bastante propiedades pero es uno de los consejos que doy y luego hay zonas como Baltimore como Homestead que es en las afueras de Miami que te dan un retorno intermedio alrededor del 7% que no es Detroit pero es algo intermedio entre un Miami y un Detroit bien bueno ya nos diste un panorama de lugares lindos por lo menos que uno quiere viajar por ahora con la imaginación ya veremos en otro momento pero te agradecemos muchísimo Sofía esta comunicación muy interesante lo que hacen muchas gracias y les haré que ustedes el espacio muchísimas gracias fue Sofía Gancedo cofundadora de Brick Save una administradora de fondos comunes de inversión que en lugar de cuotapartes de fondos permite adquirir cuotapartes de propiedades lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fiber Corp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fiber Corp el partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No, pero seguro ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos esté con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua Para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua Lava el bebedero de tu mascota todos los días Destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia Rellena con arena los portamacetas Desmaleza jardines y patios Que el mosquito no se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220 12 del mediodía 32 minutos y queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar estás junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera Garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y también te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charly así es querida Ale vamos a ir a nuestro último invitado de hoy es Gonzalo Asís ustedes lo conocen periodista de TN y de Radio Mitre que tal Gonzalo como estás que tal como te va Carlos buenas tardes bien querés decirnos en el programa que estás que me faltó pero quién mejor que vos para decirlo bueno este trabajo como vos dijiste en Radio Mitre en Aire de Noticias que es el noticiero que conducimos con Sandra Borghi y de lunes a viernes trabajo en Todo Noticias como acreditado en el Congreso de la Nación y en Casa de Gobierno Exactamente ahí estás con la querida Claudia Borghi Gonzalo bueno estás ahora en el Congreso que estás con todo el tema este de la legalización del aborto o quizá vos tenés otro tema en la cabeza como fundamental en la agenda pero qué podés contarnos de eso y después nos vamos al tema pandemia bueno el Congreso de la Nación este fin de año está teniendo mucho trabajo la verdad que trabajó bastante bien todo el año el Congreso pese a lo que dicen algunos sería muy injusto para mí decir lo contrario porque la evidencia marca que más es nada el tema de la presencialidad o la virtualidad se trataron bastantes temas hubo muchos funcionarios dando vuelta por el Congreso explicando las cuestiones que los diputados y senadores bueno requerían esto no significa que uno comparta lo que aquellos funcionarios que estuvieron en el Congreso dijeron pero sí me parece que es sano también salir un poco de esa discusión a veces banal que algunos políticos quieren instalar de que el Congreso no trabaja después sí es cierto que hay un montón de temas para discutir sobre los presupuestos parlamentarios etcétera pero sí es cierto que este es el cierre del año de un Congreso que laburó bastante y va a terminar también con temas muy calientes que van más allá del tema del aborto porque mira el jueves mientras la Cámara de Diputados discutía la legalización del aborto la Cámara de Senadores votaba con sanción completa la quita de fondos de coparticipación de la Nación a la Ciudad tema que es muy picante muy polémico también y le daba media sanción a la reforma del sistema de actualización de las jubilaciones que también es un tema muy polémico porque como ustedes saben no contempla la nueva fórmula que plantea el gobierno el índice de inflación sino que simplemente se rige por lo que indican las variaciones que registran los trabajadores que lógicamente tienen la suerte de tren blanco en su filiación al Ministerio de Trabajo y al ANSES así que dos temas que son muy importantes el tema de las jubilaciones van a tener media sanción ya activen del Senado y va a tener sanción definitiva en dos semanas en la Cámara de Diputados casi con seguridad y como vos contabas la legalización del aborto que es un tema también muy interesante para discutir porque es un tema que no tiene que ver con los partidarios sino que tiene que ver con la conciencia puntual de cada uno de los diputados y senadores que es por eso que te encontrás como pasa con muy poquitos temas con diputados de todos los partidos de un lado y con diputados de todos los partidos del otro es decir que es un tema transversal a la política así que mucho laburo en el Congreso esta semana arranca el debate en comisión de la legalización del aborto en el Senado y calculo que el día 29 se va a discutir en el recinto con alta chance de ser aprobado sí ahí te iba a preguntar tu impresión pero ya me lo dijiste en la última en la última frase Gonzalo te va a hacer una pregunta a mi compañero Lionel Paredes hola Gonzalo buenos días ¿cómo andás? hola Lionel un placer saludarte bueno igualmente Gonzalo hay bueno vos que mejor vos explicarnos un poco bueno todo el tema de la grieta y las peleas dentro de de la política ¿vos crees que si las políticas públicas se construyen de manera plural pueden perdurar en el tiempo Gonzalo a tu experiencia yo creo que sí es un desafío re difícil para la Argentina pero en algún momento hay que hacerlo porque si siempre lo postergamos porque bueno en este momento por tal tema ahora por la pandemia después por la crisis después es como que mira yo trato siempre de y lo estudié mucho esto en la maestría de política pública que estoy terminando ahora la realidad que es muy simple de pensar es súper matemático yo lo trato de graficar de esta manera un país se desarrolla solamente cuando el conjunto de la población cuando la gran mayoría de su población ve resueltos sus problemas materiales y espirituales es decir para mi desarrollo es básicamente el desarrollo material espiritual de los deseos de un ser humano es decir que puedas laburar que puedas acceder a través de un crédito a tu casa que puedas tener cuatro comidas por día que tus hijos puedan ir a la escuela que puedas estudiar lo que te gusta que puedas ser feliz con tu familia para mi desarrollo no es más ni menos que eso el país o los países se desarrollan solamente cuando el capital privado no el público sino el capital privado invierte en actividades productivas que dan puestos de trabajo porque el trabajo es la única manera de poder generar movilidad social ascendente el capital invierte solamente cuando un país es estable el capital no invierte nunca en un país caótico en el que te cambian las reglas de juego todos los días que tenés cortes de calle que tenés conflictividad social que tenés pelea política polaridad total ahora ¿cómo lográs esa estabilidad que fomente que el capital privado invierta en actividades productivas? dotando al país de estabilidad y la estabilidad la da la política pública que trasciende a los gobiernos ¿por qué? porque cuando vos ya sabés que más o menos más uno más dos menos uno menos dos el país va a ir para un lado y tenés esa tranquilidad de que no te van a andar cambiando las reglas de juego que la política monetaria va a ser más o menos parecida de un gobierno a otro bueno cuando pasa eso los países se vuelven estables para que pase eso la discusión de las políticas monetarias las políticas fiscales las políticas previsionales las políticas sociales tienen que ser plurales porque pensalo así Leonel ponéle que vos y yo somos adversarios políticos hoy gobierno yo en mi gobierno yo quiero cambiar por ejemplo el régimen del sistema penal juvenil pero en vez de hacerlo solo te invito a vos que sos mi adversario a que lo hagamos juntos ¿qué pasa si el día de mañana vos gobernás un lugar mío? seguramente no vas a tocar eso porque lo hiciste conmigo y si querés tocarlo probablemente me invites a mí por el gesto de haberte invitado yo vos en su momento a que lo hagamos juntos eso le da a un país estabilidad cuando las políticas públicas trascienden a los gobiernos la estabilidad de un país se concreta y cuando la estabilidad se concreta el capital invierte yo siempre digo esto pensemos en el tipo que tiene mucha guita pero mucha mucha y que está sentado hoy en su departamento con él en Londres mirando no sé St. James Park o está en París mirando el boulevard de Champs-Élysées va a invertir en un país mirándolo por la tele viendo que se está matando la gente en la calle que los políticos se odian que te cortan la calle cada tres días que tenés paro cada dos días no la va a poner la plata en ese país entonces hay que lograr que esas cosas no pasen y para que no pasen me parece que la clave es invitar a todos los actores interesados a la confección de la política pública me parece que el día que hagamos eso la Argentina va a cambiar estoy completamente seguro no tengo la bola de cristal pero te juro que lo siento con un hecho Gonzalo ¿qué opinás del manejo de la pandemia? Mirá yo te voy a ser completamente honesto desde mi rol de persona más que de periodista yo creo que no quiero ser duro con el gobierno en un punto porque a veces gobernar o manejar situaciones en las cuales no hay antecedentes sobre qué hacer digamos vos pensá una cosa ponele que mañana tenemos un terremoto bueno vos en un terremoto podés decirte mira hay la evidencia y los antecedentes me muestran en el caso de Chile que si vos haces tales cosas vas a lograr tales otras tales consecuencias entonces podés agarrarte de eso para decirte hiciste las cosas bien o hiciste las cosas mal en una pandemia en una pandemia no tuvimos nunca una pandemia acá en la Argentina contemporánea no sabemos que está bien que está mal yo creo que el gobierno no solo el nacional sino el de la ciudad el de las provincias el de las también especialmente el de la provincia de Buenos Aires más allá de un montón de cosas en las que yo no estoy de acuerdo quiero creer que hicieron lo que ellos creían que era lo correcto ahora me cuesta mucho no les voy a mentir pensar que hubo mala leche en eso me cuesta un horror pensar que Alberto Fernández quería que al país le vaya mal que la Argentina se estrelle y que se haga pelota como se está haciendo a nivel económico por ejemplo yo creo que el manejo de la pandemia no fue bueno no fue bueno creo que en el afán de buscar solidificar el sistema de salud arrancamos la cuarentena re temprano se hizo larguísima ustedes están abocados al trabajo de las pymes las pymes son 70 o 80% del entramado productivo de la Argentina están hechas pelotas están hechas pelotas y creo que el gobierno no hizo lo que correspondía para poder cuidarlas para poder aumentó muchísimo una preocupación por el tema sanitario que nadie dice que está mal pero me parece que le quitó el ojo al desarrollo de las pymes yo tengo amigos míos que se han fundido muchachos pienso en Guise por ejemplo uno de mis mejores amigos tenía un mar en la droga no recibió ayuda de nada se hizo pelota Guise se hizo pelota y se fundió se fundió literalmente tiene dos hijas su esposa tiene dos hijas más digo tienen que mantener una familia o cuatro pibes digo me parece que el gobierno no lo manejó bien ahora no creo que lo haya manejado mal de mala leche creo que lo manejó mal porque el gobierno tiene algunas prioridades que yo no comparto que me parece que han puesto un estado de ceguera en algún aspecto de la política sobre todo productiva que no se ha contemplado que no se ha cuidado y me parece que hoy pagamos el costo la caída del TBI este año va a ser del 11% una locura sin antecedentes ¿no? la diferencia pero encierro con esto de la crisis 2001 el mundo de la Argentina tuvo como cliente entre comillas para comprar la soja para comprarnos los autos para comprar todo lo que producíamos hoy está quebrado así que estamos realmente muy complicados sí otro contexto y también el país con una ya arrastrando muchos más años de recesión que los que arrastraba en ese momento que siempre es una capa peor de aún de lo que ya traías así que bueno sí un panorama difícil 2021 realmente Gonzalo creo que bueno que va a ser muy difícil también pero siempre está el optimismo y la esperanza ¿no? de que alguna cosa ayude a cambiar sí lo que pasa que ¿sabes qué pasa? yo tendría el optimismo más fundamental yo lo tengo por una cuestión de estilo de vida siempre hay que ir para adelante tenemos que pensar que todo puede estar mejor yo creo que el gobierno nos mostró por ejemplo señales de esto que hablábamos en la pregunta anterior digo no convocar por ejemplo así como tuviste un consejo consultivo de médicos prestigiosos sanitaristas epidemiólogos infectólogos ¿cómo no armaste una mesa de trabajo con los principales empresarios de la Argentina con los principales economistas de la Argentina por ejemplo vamos a poner un solo ejemplo muy simple la catástrofe que hizo el gobierno cuando vio la actividad bancaria ¿se acuerdan con los jubilados afilados haciendo puertos de calor en la puerta del banco bajo la lluvia un desastre total yo me acuerdo que le pregunté a Martín Redrado Martín Redrado fue durante 6 años presidente del banco central yo decía Martín ¿alguien te llamó del gobierno por ejemplo a ver qué opinabas sobre cómo reabrir el sistema bancario dada tu experiencia dada tu tu expertito ¿alguien te llamó? yo decía Martín ¿vos qué opinás de cómo reabrir el sistema bancario? no no lo llamó nadie digo y así te puedo podemos contar a todos los que fueron presidentes del banco central Alfonso Pratgray nadie lo llamó Alfonso Pratgray para preguntarle yo digo ¿cómo el presidente no armó por ejemplo una mesa de presidentes de banco central de expresidentes para preguntar qué opinan sobre cómo manejar la política monetaria cómo reabrir los bancos no, no lo hizo por ejemplo ¿cómo el gobierno no armó una mesa no lo llamó por ejemplo al bajo de Mendiguren que parte de este gobierno titular del vice que bajo mira llámate a tus 10 amigotes no ni de las empresas más importantes del país armemos una mesa productiva a ver qué es lo que opinan los empresarios sobre lo que tenemos que hacer no lo hizo así cada uno de los rubros no lo hicieron nada ellos no lo hicieron el presidente creo que ahí la pizió y el presidente es un tipo de diálogo aparte no es que estamos hablando de un gobierno presidido por Cristina Kirchner que no habla con sus hijos prácticamente y tenemos un presidente que es súper dialogista y no gastó tiempo en eso entonces me parece que se comió la curva muchas veces el caso de Vicentín fue paradigmático porque si hubiese hecho una ronda de consultas con los principales de la empresa del país hubiesen dicho no Alberto no, no, no va a ser una señal patética para lo que tienen que poner plata en este país no, no hagas eso y hubiese frenado antes no y no una vez que el tema ya estaba consumado y lo pagó caro me parece que ahí me cuesta ser un poco optimista bien Gonzalo te agradecemos que tengas un gran domingo y buen comienzo de semana un abrazo un abrazo para ustedes para los Carlos Lionel y que pasen un buen domingo ustedes y saludos a la audiencia fue Gonzalo Asís periodista de TN y Radio Mitre lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1945 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Ingresamos en la recta final de Somos Pymes Radio momento de empezar a compartir la historia del Cóndor Manzoni que de paso los vamos a invitar para que vayan a la cuenta de YouTube el Cóndor Manzoni y ahí van a ir pudiendo ver todos los videos y las historias Muchas gracias Ale a cambio te voy a invitar a viajar Vamos a ir hoy a Viena que actualmente es la capital de Austria pero que en el momento en que comienza esta historia era el centro del vasto imperio austríaco Así el 9 de enero de 1812 nació nuestro personaje de hoy un tal Eduard van der Null apasionado por la arquitectura y la decoración estudió en el Instituto Politécnico de Viena al finalizar sus estudios emprendió junto con su amigo de toda la vida August Sikarsburg extensos viajes a través de Europa Occidental con el propósito de perfeccionarse en lo suyo Al regresar a Viena en 1844 se convirtió en profesor de la academia en una nueva materia creada exclusivamente para el señorito perspectiva y ornamentación al mismo tiempo ganaba renombre como arquitecto y era contratado para importantísimas obras siempre asociado con Sikarsburg con quien tenía una simbiosis profesional y artística van der Null se encumbró como arquitecto de élite en una Viena de mediados del siglo XIX en la década de 1850 cuando el imperio austríaco ya se había convertido en el imperio austrohúngaro continuó acaparando trabajos de gran envergadura pero fue en 1858 Ale cuando le quedó una pelota picando a media altura en el área se abrió un concurso para construir el edificio de la ópera de Viena el tipejo se presentó junto con su amigo y la ganó este proyecto se convirtió así en la razón de su vida por lo que entre 1861 y 1868 se enfrascó en su construcción a la que imprimiría un estilo neorenacentista en homenaje al comienzo de ese arte luego de casi una década dedicado a esta monumental obra por fin Van der Null pudo respirar tranquilo había terminado lo que sería el centro neurálgico de la música en Europa y que se conocería hasta la caída de los Habsburgo como la ópera de la corte imperial de Viena ahora solo le esperaban honores aquel hombre apasionado por la arquitectura era ahora el creador de un edificio emblemático para Viena su fama recorría el continente y lo aguardaba una vida de grandes lujos estaba en su mejor momento tocando el cielo con el mármol que adornaba el interior de la ópera pero ¿qué pasó? siempre hay un pincel de lazo que te estropea la acústica Ale sí le sacaron el velo a la ópera a los vieneses no les gustó para nada el edificio y empezaron a decir que no era lo suficientemente grande y monumental una impresión que se debía a que el nivel de la calle del frente se había levantado un metro delante de la ópera y la hacía aparecer como una caja hundida no solo eso también el emperador Francisco José I se mostró disgustado con la obra y se lo hizo saber a Van der Null al tiempo que la prensa difundía su fracaso semejante rechazo turbó por completo al bueno de Van der Null que a los pocos días tomó una decisión fatal el 4 de abril de 1868 un año y un mes antes de que se inaugurara musicalmente la ópera de Viena se suicidó colgándose de una soga se dice que el emperador Francisco José quedó tan conmocionado por este suicidio que de ahí en adelante empezó a responder ante todo fenómeno de arte con la frase estándar es muy bonito me gustó mucho hay que final tan trágico mientras vos pensaba mientras vos relatabas yo pensaba como decís vos si había un tipejo similar en seré y en seré estaba el gordo marchi que le decían hornero porque y solo hacía las cosas con el pico no era arquitecto ni decorador de interiores sabés que era mecánico pero se las ingeniaba para hacerle trabajillos en la vía pública al emperador de seré Jorge Tiraboski primero el delegado el gordo era una mezcla de elefante hidromedario grandote pesado con una curiosa joroba como sello distintivo ocupaba casi un cuarto de manzana con un taller que no era otra cosa que un amasijo de fierros de todo tipo esqueleto de autos que jamás arreglaba aparejos herramientas viejas tiradas por doquier esa era su reino y además de meterle mano a las catangas pergeñaba allí sus triquiñuelas para esquilmar las arcas públicas resulta que él estaba metido en la comisión de fomento y aunque nadie recordaba por qué razón se lo había dejado ingresar el tipejo tenía la voz cantante en cada reunión que se hacía tenía una muletilla que quedó para la historia en vez de decirte escuchame una cosa decía escuchame una copa Jorge lo escuchaba como en misa el gordo proponía las cosas más inverosímiles para embellecer entre comillas seré y Tiraboski compraba una vez aprobado el proyecto el gordo encargaba materiales como para levantar la ópera de Viena y después ¿sabés qué hacía? vendía esos costosos materiales y hacía la obra prometida con otros más ordinarios que tenía él y con eso él se hacía la diferencia con el taller cubría gastos fijos y con esas malas artes podía cambiar el autito irse de vacaciones ahora si vos mirabas el bosquejo original que él te había prometido y después observabas la obra terminada era como estar viendo en el primer caso la torre Eiffel y en el segundo un poste de alumbrado público tal era la diferencia el pueblo estaba plagado de engendros de chapa y alambre dulce que se burlaban del buen gusto un día propuso un gran monumento para poner en la entrada del pueblo como siempre Tirabosqui le dio el visto bueno y lo proveyó de todo por poco no le trajo hasta mármol de Carrara todas las semanas iban a ver si había terminado porque el tipo no terminaba cuando al final pudieron quitar la tela y descubrir la obra de arte la gente quedó muda ¿sabés qué había hecho? con fierros oxidados con fierros oxidados había hecho la figura de una especie de gaviota rodeada por un arco informe que decía con letra ilegible bienvenidos a Colonia Seré así todo seguía siendo el niño mimado de Tirabosqui por lo que cuando Jorge decidió hacer una gran fiesta de fin de año y convocó a la comisión de fomento para que aportaran ideas la voz que más fuerte se oyó fue la del gordo algunos habían sugerido hacer un almuerzo en el salón del cloros once algo modesto pero enseguida él paró un seco al que estaba hablando y le dijo escuchame una copa hay que romper con lo tradicional tenemos que hacer algo distinto con estilo hagamos un almuerzo pero al aire libre yo me encargo de hacer un quincho de lujo amplio con toda comodidad obviamente triunfó su propuesta como la de Van der Null en Viena y se despachó con pedidos de todo tipo fierro estructural ángulos tubos reforzados cables especiales y una lona gigante que no la tenía ni el mejor circo del mundo Tirabosky le ofreció un par de empleados para que le ayudaran y abaratar un poco el costo de la mano de obra pero el gordo dijo no, no de ninguna manera a mí me dejan solo que me inspiro mejor claro él quería cambiar los materiales llegado el día y cuando estaba ya todo listo el tipejo presentó su quincho ya cuando medio se acercaban damas católicas y otras copetudas que iban para el almuerzo ya vieron que más o menos era parecido a lo que había prometido el gordo pero ¿sabés qué Ale? eso era como la casa del primero y era como la casa del primero de los tres chanchitos la soplaba así y se caía porque el gordo los materiales buenos los había vendido había pedido palos de quebracho y había puesto cañas tacuaras forradas con bolsa el techo en vez de poner la lona cara que él ya había vendido puso bolsas a lo loco de arpillera y decoró todo más o menos cuando un par de mamados ya medio que iban llegando y se apoyaron en las cañas lo dejaron en panza cuadra el quincho así todo arrancó la comilona y cuando las viejas estaban a mandíbula batiente se vino una tormenta de esas de diciembre Ale esas que te parece que se va a caer el mundo y en media hora sale sol pero claro el viento y la lluvia tiró todo el andamiaje del gordo toda la mentira que había hecho el gordo Marchi se cayó las viejas quedaron embolsadas con cubiertos y todo abajo la lona Jorge con un cuchillo quiso cortar como para salir y verle la cara al gordo y decirle de todo y fue un desastre quedó el tendal de viejaje embolsado algunos lastimados fue una cosa de loco ahora aunque a vos te parezca mentira eso para el gordo no fue lo peor a pesar de que quedó expuesto adelante de todos y que jamás Jorge Tiraboski le dio un trabajo en su vida eso no fue lo peor lo peor fue que a partir de ese momento ya no le dijeron más ni gordo ni hornero ¿cómo le dijeron? ropa seca ¿por qué? porque dejó el tendal un desastre un desastre terminó todo mal en Cere y ese es el Fandernull de Cere nuestro gran Fandernull no se suicidó por suerte como Fandernull pero hizo cualquier cosa sí bueno Charly el último programa de este ciclo así que vamos a agradecerle a todos en el equipo de producción a Janina Salvador Rodrigo Porto en la producción ejecutiva Rodrigo Cataño una producción general de Dato la producción le agradecemos también a Gerardo Subirana que ha estado siempre en la operación técnica también a nuestro compañero Lionel Paredes que estuvo hoy con nosotros en el último programa mi nombre es Alejandra Dirázar y el conductor Carlos Manzón muchas gracias Ale querida sí agradecemos a todos por supuesto quienes nos han acompañado también a ustedes queridos oyentes y les decimos que terminen bien el año que tengan una linda Navidad y que reciban de la mejor manera el año nuevo un excelente comienzo de semana